¿Qué verga pasa con Shingeki no Kiyoshin? Amigillos Shingekianos, ¿cómo andan boludo? Hoy vamos a hablar un poquito de Shingeki no Kiyoshin o Attack on Titan, como quieran llamarlo. Este anime que se estrenó en formato anime, no sé cuándo, manga, o tal vez la fecha que estoy diciendo es la del manga, no sé, soy medio boludo. Se estrenó por allá del 2013 y que va a finalizar en enero del año 2022, o sea, después de 7, 8 años de emisión y de popularidad. Pero en este video vamos a hablar un poco sobre lo que está pasando, lo que pasó con Shingeki no Kiyoshin, porque, como saben, a ver, yo siempre fui una persona que no vio tantos animes en su vida, a lo que voy, tengo un canal de Dragon Ball desde el año 2013, pero sacando Dragon Ball y animes de la infancia, realmente no era una persona que consumía muchísimos animes, y mucho menos un manga. O sea, yo me remontaba a los animes de mi infancia, Dragon Ball, Los Caballeros del Zodiaco, Digimon, Pokémon, Teinuyasha, Shuyuhakuyo, y no mucho más. Pero, a raíz de que en 2019 empecé a ver Naruto en YouTube, Naruto junto con Death Note en YouTube, y posteriormente también en ese año 2019, comencé a ver un anime que me recomendaron mucho, y yo ya conocía al menos de nombre, que era Shingeki no Kiyoshin. A ver, todo el tiempo entraba a YouTube y veía gente reaccionando a capítulos de Shingeki no Kiyoshin, a momentos de Shingeki no Kiyoshin, se hablaban de hacer películas, es más, hay un director argentino que supuestamente iba o va a hacer la película live action de Shingeki no Kiyoshin. Entonces, estaba presente, al menos yo lo empecé a anotar, y más que nada en ese año 2019, pero obviamente ya lo conocía de nombre, desde hace tal vez dos o tres años antes de eso. O sea, lo transformaba en un anime popular, porque para mí, alguien que no conocía de los animes actuales, si hay un anime que está resonando por ahí, eso significa que el anime es popular. Yo me decidí a ver ese anime, como le digo, a mitad, es lo casi final del 2019, y realmente me llevé una sorpresa por el tremendo anime que era. Dios, me encantaba. Es cierto que las primeras temporadas, obviamente dije que me encantaban, pero siempre dije, bueno, está genial, está muy bueno, me encanta, pero no es de mis favoritos, tal vez no entre en el top 5, pero me encantaba, repito. Obviamente, después siguieron pasando los días, la semana, los meses, hasta que llegamos al año 2021, ya estoy perdido con el tema de la pandemia, que se estrenó la temporada final de este anime, y realmente para mí fue una locura. O sea, fue la gota que rebalsó el vaso en epicidad para mí, sobre todo, por un personaje llamado Eren Yega, que es cierto, en las primeras temporadas no me terminaba de convencer, o sea, era un protagonista normal, hasta creo que me caía un poco mal al principio, y en la última temporada, porque posee las características que a mí me gusta en un personaje, me terminó de convencer, y se transformó en uno de mis personajes favoritos, en general, de todos los animes que vi, que, como les digo, por suerte, desde que empecé en Twitch, he visto centenares de animes, este, así que puedo comparar, tengo algunas referencias, y obviamente Eren Yega, y Shingeki no Kiyoshin, sin duda, están en el top 2 o 3, pero ahí están, pero esto no va para contarles, qué onda, mi vida con Shingeki no Kiyoshi, ni mucho menos, no, nada que ver, esto lo hago como introducción, lo que quiero hablar es, sobre lo que está pasando con este anime, que, repito, va a terminar, definitivamente, su emisión en formato anime, en enero del 2022, pero que, obviamente, el manga ya terminó hace unos meses, y no recuerdo mal, por abril, mayo, de nuevo, perdón si me equivoco, yo realmente no soy un lector de mangas, tengo muy poquitos mangas, y los que tengo son de Dragon Ball, y poco más, una vez me compré uno de Tokyo Ghoul, y lo leí poquito, o sea, no soy un lector de mangas, y la verdad, es que no iba a leer el manga, de Shingeki no Kiyoshi, pero bueno, debido al dinero, y la insistencia, de mis seguidores, me lo puse a leer, y a reaccionar a ese manga en stream, lo cual, me encantó, estuvo muy bueno, fue todo, una experiencia, pero otra vez, volvamos al punto, a raíz de todo esto, empecé a notar, un heiteo masivo, sobre todo, por el final, de este anime, a ver, cuando yo reaccionaba, a Shingeki no Kiyoshi, en YouTube, veía que sus fanáticos, eran muy, enérgicos, por así decirlo, cada vez que yo me equivocaba, o no prestaba atención, o decía un dato mal, ellos estaban ahí, para atacar, y corregirme, que ahora que lo pienso, digo, bueno, son demasiado fanáticos, de este anime, quieren que todo salga perfecto, quieren que vea todo, quieren que preste atención, lo cual ahora, me parece lógico, obviamente, sin recurrir, a los insultos, o llamándome, gordos putos, pero empecé a notar, un efecto contrario, sobre todo, en la temporada final, de Shingeki no Kiyoshi, en la temporada final, parte 1, la que anima, el estudio de animación, MAPA, ¿no? empecé a notar ahí, un hateo masivo, o sea, la gente seguía viniendo, a los streams, todo el tiempo, éramos más de mil viewers, la verdad, estaba excelente, pero empecé a notar, un poco más, de hateo, ¿viste? como que ya habían, burlas hacia personajes, o sea, era como, otro tema, antes, estaban los que me insistían, y me decían, no, miralo, está genial, buenísimo, Shingeki, no, mirá este personaje, sépico, uh, y ahora, empezaban las burlas, de parte, de esos mismos fanáticos, yo la verdad, que me extrañaba, porque, yo lo estaba disfrutando, mucho, y me encontraba un montón de comentarios, como, intentando bajándomela, intentando bajármela un poco, ¿no? como diciendo, nah, retribucho, o se burlaban, de momentos, y yo decía, fue algo que raro, ¿no? yo lo estoy disfrutando, y antes, cuando no prestaba atención, me decía que preste atención, y ahora, se burlan, de Shingeki, como que no entendía muy bien, hasta que, obviamente, leí el manga, y entendí, que las burlas, o el hate, se producía, por ese final polémico, y ahí empezaron lo de, Eren Paloma, que se reían, que no tenía lógica, que un personaje, sea bueno y malo, de una vez, que lloraba, eh, por lo de mi casa, que mi casa, besa la cabeza, obviamente, todos momentos cuestionables, y que puedo decir, uff, que cagada fue este momento, pero, yo notaba, que los fanáticos, como que exageraban, como que, como que realmente, se la agarraron, con Shingeki no Kyojin, ¿no? Y yo lo comparo, que no está a la altura, para mi, Shingeki no Kyojin, es 100 mil veces superior, aclaro, pero yo lo comparo, con lo que pasa en Boruto, ¿no? Boruto, como que se convirtió, en una burla, y claro, tiene motivos, muchas veces, para convertirse, en una burla, tiene momentos absurdos, arcos genéricos, que no tienen, ningún tipo de sentido, pero, cuando hay momentos piolas, lo que me da bronca, es que la gente, no diga y no acepte, si, esto está bien, realmente, o sea, a mi me encantaría, que, si la gente, no le gusta, por ejemplo, Boruto, está bien, perfecto, no lo vea, que no le guste, lo que diga, pero cuando haya un momento bueno, que digan que el momento fue bueno, o sea, una cosa no quita, la otra, y lo mismo está pasando, con Shingeki no Kyojin, realmente estoy notando, que la gente, se bajó, definitivamente, del, del barco, Shingeki no Kyojin, boludo, y yo siempre fui una persona, que pensé, que Shingeki no Kyojin, iba a ser de esos animes, que iban a perdurar siempre, y obviamente, no es que me estoy asustando, porque, nada me importa, menos de que la gente, no le guste Shingeki, pero, como estamos metidos, en el mundo del anime, me parece un poco, triste boludo, porque, así como animes como One Piece, que todavía sigue en emisión, o, Naruto y Dragon Ball, perduran en el tiempo, o sea, ya terminaron, o no están tan vigentes, pero la gente, sigue estando ahí, porque hay una masa de fanáticos, muy pero muy grandes, sobre todo Dragon Ball, que desde el 96, hasta el 2000, que, 13, fue cuando salió la película, de la batalla de los dioses, en ese lapso de tiempo, no hubo nada oficial, de Dragon Ball, sin embargo, estaba repleto, de fanáticos en el mundo, de Dragon Ball, en todas las redes sociales, grupos de Facebook, de Dragon Ball, miles de canales de YouTube, de Dragon Ball, hispanos, o angloparlantes, o de donde sea, millones de visitas, y lo mismo con Naruto, bum bum bum, ahí están los animes populares, obviamente, One Piece también, pero como les digo, sigue en emisión, yo siempre pensé, que Shingeki no Kyojin, iba a ser uno, de esos animes, yo siempre lo dije, Shingeki no Kyojin, es un anime, que tranquilamente, podrían hacerlo, una serie, de HBO, o una saga, de películas, por la calidad que tiene, por el guión que tiene, por los personajes, por la historia, realmente, me encanta, y me fascina, y me da un poco, de pena, que por un final, que puede ser polémico, para muchos, que está súper bien, cada uno, cada uno puede opinar, si no le gustó, si le gustó, si es polémico, por ejemplo, a mí al final, me pareció que estuvo bien, y aunque te haya parecido, una mierda al final, supongamos que te pareció, una reverenda poronga, al final, mancha, la historia, de Shingeki no Kiyoshi, realmente cambia, lo que vos sentiste, al ver, o al leer, ese manga, eso ya es, cuestión de cada uno, pero, este video, era para expresar, eso, para expresarme, un poco, mi fastidio, y mi incertidumbre, hacia este tema, de lo que está pasando, con los animes, hoy en día, viejo, tal vez, lo estoy notando, porque como soy relativamente, nuevo en este mundo, tal vez, este mundo del anime, tal vez, recién ahora caigo, de que esto pasa siempre, así, como que sale un anime, y lo fletan, y ya está, y se olvidan, sale uno, y lo fletan, me están diciendo, que pasa lo mismo, con Tokyo Revengers, como que pasó algo, en el manga, y que la gente, ya como que dijo, no, fuera, y Tokyo Revengers, Tokyo Revengers, hasta hace 2, 3 semanas, era un suceso, me dicen, que está pasando lo mismo, con Shujutsu Kaisen, como que empezó a repiola, y ahora como que, ya nadie se acuerda, de Shujutsu Kaisen, entonces yo digo, que está pasando en el mundo, viejo, como una, o sea, yo no admito, no puedo permitir, que un anime, como Shingeki no Kaisen, sea olvidado, viejo, yo noté un fenómeno, muy extraño, con Shingeki, y es que empecé a ver, que muchísimos youtubers, muchísimos streamers, y muchísimas personas, con trabajos cotidianos, en las redes sociales, que nunca vieron un anime, en su vida, empezaron a ver, Shingeki no Kiyosin, y se volvieron, fanáticos boludo, eso, no pasa muy seguido, o sea, alguien X, no se va a poner a ver, umaru chan, no, pero con Shingeki no Kiyosin, lo estuve notando, en los últimos meses, o sea, pasó eso boludo, gente, que no había visto, ni siquiera Dragon Ball, en la infancia, que no sabían, lo que es un anime, que no sabe diferenciar, anime, y un dibujito animado, shanky, empezaron a ver, Shingeki no Kiyosin, y estaban fanatizados, sea moda, o no sea moda, eso habla, de la popularidad, y el alcance, que llegó a tener, la obra, o sea, realmente boludo, fue uno de los animes, perdón, se desenfocó un poquito, a ver cuando vuelve esta cosa, ahí va, fue uno de los animes, que más me voló la cabeza, boludo, realmente, como les digo, no vi un millón de animes, he visto, algunos, Shingeki no Kiyosin, realmente está ahí, boludo, está en el top, su historia, personajes, boludo, todo el trasfondo que tienen, los significados, no sé, es un anime que realmente, te deja, que pensar, y que te llega, y no quiero, que la gente, se baje, del tren, Shingeki no Kiyosin, entonces, nada, este video era para eso, más que nada, para expresarme, para preguntarles a ustedes, que es lo que está pasando, con Shingeki no Kiyosin, porque, de repente, pasamos del éxtasis, a hatearlo, con todo lo que tenemos, suele pasar así, con todos los animes, mangas, o sea, yo quiero que ustedes, me lo respondan, ustedes son los expertos, en la materia, ustedes llevan, muchísimos años, viendo un montón de animes, así que, ustedes son, los que tienen, la respuesta, yo, realmente, espero, que, con la última temporada, con la temporada final, animada, de Shingeki no Kiyosin, vuelvan esos fans, y realmente, se queden, porque para mí, es uno de los mejores, animes, de la historia, mínimo, entra en el top 10, pero nada, Shingekianos, amigillos, hasta acá, este video, del día de hoy, perdón si fue muy largo, perdón si no me expreso bien, pero, no sabía de qué forma, encarar este video, porque son videos, en los que yo te descargo, y quiero leerlos a ustedes, como para que me vayan, informando, cuál fue el motivo, de la decadencia, si es que la hay, de Shingeki no Kiyosin, Shingeki no Kiyosin, va a quedar en la historia, o no va a quedar, todo en los comentarios, y si les gustó, este video del día de hoy, y quieren más, denle muchos likes, cualquier duda, o pregunta, comenten, compartanlo, siganme en todas mis redes sociales, que están en la descripción del video, y si pueden, suscríbanse, muchas gracias por ver, y, saludos. Tantos movimientos, muchos rascacielos, todo aquí divierte, anímate, amor, juntos lo queremos, y nos reiremos, tú tienes la llave, es tu decisión, y que sí, vamos.